Señores sean bienvenidos a un nuevo video, ustedes lo pidieron y aquí lo hacemos realidad, traemos más plástico del chafa pero del bueno y es que me acabo de encontrar con una serie de figuras de Call of Duty de Mega Construx que evidentemente son bootleg consta de 6 figuras entonces el reto del día de hoy vamos a ver que tan buenas nos salen estas figuras si nos llegan a salir incompletas si por ahí tenemos alguna sorpresilla porque ya nos ha tocado que nos ha salido una figura extra entonces la cosa se va a poner interesante y esta vez no me voy a enojar ya tomé mi tecito para que no me estrese porque siempre he tenido un gran problema con los bootlegs sobre todo las figuras de Mega Construx que estar ahí con las piecitas de verdad es un dolor de cabeza sobre todo cuando las piezas vienen incompletas o simplemente son un caos estarlas armando pero no va a haber problema el día de hoy ya estoy bastante mentalizado a lo que me voy a enfrentar así que señores antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando tengamos plástico chafa pero del bueno y pues no se diga más y vamos a examinar esta serie bootleg de Call of Duty de Mega Construx muy bien señores vamos a ver un poquito la bolsa donde vienen estas figuras les comentaba que pues de repente me encontré y ya habíamos tenido anteriormente más conjuntos de este tipo de figuras bootleg entonces dije por qué no aventarnos ahora la serie completa de figuras me comentaban que venían 6 figuras en esta serie que podemos encontrar todas las figuras completas y pues si parece que vienen hasta eso bastante completas porque podemos ver en su interior que tienen ahí las piecitas aunque me da un poquito de cosa que no vaya a ser una de esas que nos vengan incompletas y vamos a empezar a descuartizar esta bolsita a ver qué tenemos en su interior cursen los dedos señores para que nos salga algo bastante interesante y como pueden ver aquí tenemos los instructivos vamos a ver nos incluyen creo que todos estos son el mismo pero vamos a ver un poquito más que nos trae pues sí parece que casi todos los que encontramos aquí pues es la misma hoja no entiendo por qué nos mandaron todas estas hojitas si vienen siendo la misma entonces creo que ahí está un poquito raro a lo mejor es para revenderlas cuando tú quieras vender individualmente esta figura pues lo entregas con cada una de estas bolsitas pero vamos a ver un poco más de cerca y es que aquí podemos encontrar las 6 figuras que hasta el momento pues parece que estas son las que vienen en esta serie se ven curiosas vamos a ver si corremos con esa suerte de que se vean iguales a las que estamos viendo en este momento podemos encontrar aquí un soldado como con este traje del ártico un soldado ya del desierto tenemos aquí un soldado de la segunda guerra mundial eso está bastante padre tenemos un soldado más casual aquí con un traje azul medio pelón y también tenemos otro soldado más casual del campo de batalla y tenemos ya un especialista con este visor de visión nocturna y aquí podemos ver pues parte de las piezas que nos incluye cada bolsita todos los elementos que contiene y detrás de esta hojita podemos encontrar el instructivo de cómo ensamblar correctamente nuestra figura y no tengamos ahí un problema de que le pongamos el pie en la cabeza y el brazo en el pie entonces vamos a ver qué más nos incluyen nuestras bolsitas aquí tenemos estas placas de plástico donde podemos encontrar todos los accesorios de estas figuras todas las que encontramos aquí son la misma entonces creo que no vale la pena estar ahí buscando una por una puesto que los accesorios son los mismos está interesante creo que estos los podríamos reutilizar para nuestras figuras originales porque nunca está de más tener ahí armamento para nuestras figuras y aquí tenemos ya las bolsitas no se puede ver bien bien si vienen completas o si nos viene una figura extra pero todo parece indicar que viene bien o sea no vienen bolsas abiertas entonces se ve bastante pues prometedor tenemos también algunos accesorios estos costales de tierra también es un muy buen accesorio para estas figuras de Call of Duty tenemos las figuritas todas las piezas individuales entonces pues creo que si se puede ver bien la cosa vamos a ver con qué tanta suerte corremos el día de hoy y pues señores crucen los dedos levanten las manos y mandenme toda su energía vital para que nos vengan completas estas figuras y sobre todo para que no tengamos un gran problema al estarlas armando y por ahí tengamos un momento de crisis y nos enojemos así que pues manos a la obra y bueno señores después de tanto trabajo que nos costó armar estas figuritas ya las tenemos aquí completas o lo que se pudo hacer porque por ahí tuvimos unos ligeros problemas pero si tengo que decir que terminas con los dedos pues un poco irritados porque como es estar poniendo piecita por piecita y es que estas figuras si tienes que ensamblarlas por completo entonces ya después de la tercera o cuarta figura empiezas a sentir en los dedos como esta sensación ya de hormigueo de que estás con toda la presión poniendo estas piecitas entonces creo que eso es lo único medio conflictivo pero fuera de eso pues no hay ningún problema las figuras ensamblan bastante bien como ya lo he dicho anteriormente este tipo de plástico es algo más blando a las figuras originales entonces también esto te permite que no tengamos tanto problema a veces si puede ser un poco conflictivo como esta figura que nos salió mocha porque la parte de la cintura de aquí abajo que hace que embone con las piernas se trozó al momento de que la estaba poniendo puesto que este plástico no resistió entonces pues quedó mocho quedaron ahí sus dos patitas y del torso hacia adelante pues también nos quedó ahí incompleto pero también una de mis sorpresas es que las figuras que nos decía el instructivo que venían pues no era así no me salió ninguna figura con el uniforme ártico como nos venía en el instructivo entonces pues creo que eso no me sorprende mucho porque a veces así es con esas figuras bootleg la imagen que vemos al inicio es una y el resultado que tenemos al final pues viene siendo algo completamente distinto pero a primera instancia les puedo decir que está muy padre todo esto o sea para hacer figuras bootleg creo que están muy bien hechas tenemos bastantes accesorios que eso sí nos pueden servir para las figuras originales y también de este lado pues tenemos todas estas placas con más accesorios que también nos pueden servir para las figuras pero qué les parece si vemos un poquito más a detalle cada una de estas figuras y pues ustedes sacan sus propias conclusiones muy bien empecemos por la figura mocha que nos salió la verdad tengo que decir aquí que el diseño me encantó la forma en que se ve es omnipotente todo lo que vemos está bastante bien hecho se ve muy padre creo que el diseño es lo que más implica el color el plástico no de verdad ok 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 ya vamos con la siguiente la primera que podemos encontrar aquí pues viene siendo este soldado un poco más clásico a las figuras de Call of Duty como las hemos visto a lo largo de estos años tenemos aquí un rifle de francotirador que incluye esta figura tenemos algunos accesorios que acompañan bastante bien la figura no tengo nada que decir sobre el diseño pues ya lo hemos visto anteriormente en muchos conjuntos de Call of Duty en general no está de más tener otra más como esta la siguiente figura igualmente este molde ya lo hemos visto bastantes veces en otros conjuntos de Call of Duty y se trata de este soldado con un visor de visión nocturna esta estaba interesante también tenemos aquí como un rifle de francotirador creo que lo interesante de estas figuras pues vienen siendo las armas que también podemos ahí complementar con las figuras originales que tenemos pero esta figura pues también no está de más tenerla ahí en la colección ok con esta empezamos con las figuras un poquito más rara porque este si es como una mezcla de muchas cosas que hemos visto a lo largo de los años en Call of Duty ya hemos visto muchas figuras como con este molde del personaje pelón con lentes oscuros pero aquí la cosa es que como viene siendo bootleg ya sabemos que la pintura en este tipo de figuras y conjuntos pues no es el mejor detalle que tienen pues como que no tienen tanta calidad entonces los lentes que tenemos aquí pues se ven medio raros porque casi casi parece una antifaza y todo raro pero fuera de eso está bastante padre me gustó mucho todo el traje como de este color azul cobalto me encanta este color creo que de esta figura me gustaría usar el cuerpo y colocarle otra cabeza ya de las figuras originales porque en general la figura me gustó bastante y creo que el color y el diseño pues no está nada mal y aquí tenemos nuevamente otra figura que ya hemos visto bastantes veces y se trata de este soldado con un pasamontañas en la cabeza acompañado de unos ligeros lentes oscuros para camuflajearse ahí en el campo de batalla también tenemos como un rifle francotirador lo cual pues acompaña muy bien esta figura y nuevamente creo que pues se repite un poco no está constante en este tipo de figuras pero no está de más también tenerlas ahí en la colección y nuestra siguiente figura para mí creo que es la mejor que nos tocó en esta serie de figuras bootleg y se trata de este soldado de la segunda guerra mundial aunque la cosa se pone rara porque esta arma si no pertenece a ninguna que hayamos visto antes de Call of Duty de Mega Construx es un arma completamente diferente que creo que hasta el momento pues no hemos visto y pues como que también salta un poco ahí del tiempo porque no le pertenece muy bien a esta figura entonces se ve bastante rara la figura yo estaba muy emocionado por esta figura puesto que es un soldado de la segunda guerra mundial tenía fe de que venía muy bien hecha no está tan mal pero sí al momento de que ves el rostro sí te saca un pequeño susto porque sí tiene algunos detalles en cuanto al molde del rostro y también a la pintura entonces sí es como de aguanta bro déjate pongo una máscara mejor para que no asustes a los muchachillos pero fuera de eso está bastante padre creo que yo sería muy fan si de repente sacaran más figuras bootleg de Call of Duty de la segunda guerra mundial que tuviéramos ahí figuras de soldados alemanes igual de momento señores estas seis figuras bueno cinco y medio que nos tocaron están bastante bien creo que por el precio no está nada mal y pues tenerlas ahí para hacer customs para hacer algún diorama para refacciones los accesorios como les digo pues está bastante bien entonces considero que sí vale la pena tener una que otra por ahí en la colección déjenme saber en los comentarios qué les parecieron esas figuras ustedes las comprarían no las comprarían y cuál fue su favorita nada mal para hacer figuras bootleg como les dije esas figuras yo creo que son más que nada como para hacer customs para algún diorama o figuras que queramos usar ahí de relleno ampliar nuestro ejército porque a pesar de que sí están bien hechas para hacer figuras pirata no podemos negar que sí se ve la diferencia entre una figura original y estas que tenemos justamente aquí y es que desde el plástico la pintura los detalles son evidentes todas las diferencias que tenemos entre estas figuras pero como dije no está de más tenerlas creo que por su precio de casi 30 pesos cada figura pues no está nada mal tenerla ahí en la colección y a pesar de que sí nos engañaron con ese ligero instructivo que nos venían otras figuras y la figura que salió mutilada pues no tengo más que decir pasaron la prueba del bootleg así que si quieren que tengamos más videos como este no olviden dejar ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que vengan corriendo cuando tengamos nuevos videos de mi parte ha sido todo les agradezco por quedarse hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video chao 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 chao